Música Prepárate para cualquier cosa Lorena Herrera, todos la conocen como la rubia más sensual del espectáculo mexicano Pero detrás de esta imponente mujer hay unas historias engarzadas que bien merecen ser contadas Bienvenidos Música Lorena Herrera de la Vega nació el 18 de febrero de 1967 En Mazatlán, Sinaloa Su padre era marino de la Armada Naval de México Por lo que su familia vivió en varios puertos de la República Mexicana Como Salina Cruz y Acapulco Antes de establecerse en la Ciudad de México Donde de pequeña estudió ballet clásico y piano Aunque pronto se ilusionó con la idea de ser actriz Pero primero se convirtió en modelo a los 16 años Aunque Lorena no era el tipo clásico de la modelo de pasarela Por sus voluptuosas curvas Consiguió ganar el concurso de Look of the Year La imagen del año de la prestigiada agencia de modelos Elite Model No te creas que tuve mucho éxito como modelo tampoco Porque era un poco voluptuosa Y las modelos, pues el cuerpo de una modelo es como más estético Pero si me llamaban para desfiles de ropa más extravagante O trajes de baño O luego me querían para lencería y cosas así Pero entonces cuando Lorena tenía ya 20 años Finalmente logró entrar al mundo del cine Cuando conoció al productor José David Agra Sánchez Y la verdad me impactó porque pues Una mujer muy guapa, ¿no? Y empezamos a platicar Si tenía interés ahí en trabajar en cine Y me dijo desde luego, pero pues ¿Qué voy a hacer o de qué se trata? Y en cuanto me vio me dijo ¿Te quiero para la película que empiezo? Hay un personaje de una Miss Colombia El personaje fue muy, muy pequeño Yo creo que en pantalla si ven la película Que durará medio minuto, 40 segundos en pantalla Porque se abre una puerta Está ella con otro tipo venezolano o colombiano Y los matan a los dos ahí O sea que es rapidísima su actuación Y triunfé mucho porque ese personaje Este, tenía una actuación espectacular Nada más la mataban y gritaban Fue tada Pero estaba buenísima Que era lo que le importaba al director Estaba buenísima, exactamente Ya después hicimos otras películas Donde ya ella llevaba el primer El estelar o una primera parte Poco a poco fue ella subiendo La primera película de Lorena Herrera Fue Durazo, la verdadera historia Que se estrenó en 1989 Todo parecía indicar que su carrera Estaba a punto de despegar Fue entonces que conoció a Gloria Trevi Quien prometió contactarla con un gran cazatalentos Capaz de convertirla en una estrella Llamado Sergio Andrade Y una vez en un café, esto es muy famoso De repente se acerca Gloria Y me dice Oye, es que tú estás muy guapa Es justamente lo que está buscando Sergio Andrade Sergio Andrade era famoso Como manager Yo quería ser famosa Y actuar y trabajar como loca Y entonces me dice Estoy con Sergio Andrade Que es este Es productor de discos Y te está viendo Y dice que eres tú Justamente lo que él necesita Y yo Y justamente lo que yo necesito también Un manager Y yo era como su asistente Secretaria Todo Y entonces lo vi con él Y él me dijo ¿Pero Gloria Trevi ya era Gloria Trevi? No, no, sí, no, en lo absoluto Nada Inexistente No había hecho nada Bueno, sí había hecho Yo creo que boquitas Pintadas Entonces ya voy con él Y entonces él me dice Es que tú eres justo el look Que yo estoy buscando Quiero lanzar una chica ¿Cantas? Y yo No, pues ni en la regadera Pero te aventarías a cantar Y yo Pues sí Yo hago lo que sea Yo quiero estar en el medio artístico Entonces me dice Bueno, yo quiero lanzar una cantante Este Con un look Muy sexy Pero muy loco Muy fuerte Agresivo Y que haga de todo en el escenario ¿Estás dispuesta a hacer locuras en el escenario? Sí Yo sí todo Este Y entonces Bueno, vas a tener dos, tres citas Más adelante con Gloria Te voy a mandar el contrato Chalala Lorena se reunió varias veces con Gloria Quien le habló de la firma de un contrato Por cinco años Que llevaría a cabo después De una muy extraña Y reveladora audición Que Lorena haría a solas Con Sergio Andrade Y me dice Pero sí te voy a pedir una cosita En el casting Al final te va a pedir que te desnude ¿Cómo? ¿Que me desnude? Sí Totalmente Totalmente No, le digo Pero eso para qué? Bueno, es que él tiene contactos en Estados Unidos ¿A poco dime si te saliera una película con Robert De Niro Y que tuvieras que hacer un desnudo? ¿No lo harías? Si fueras tú la protagonista Y yo, no, claro Entonces, para eso te tiene que ver desnuda Y yo, ah, no Pues sí, tiene quizás un poco de razón No, pero no le veía mucha lógica Pero Y al final, bueno, creo que Gloria Trevita comentó, ¿verdad? Este, yo sí, pero no estoy de acuerdo Ella estaba en el baño Ella estaba metiendo en el baño ¿Y qué hacía metiendo en el baño? Metía el baño, ella estaba ahí ¿Por si tú salías corriendo y a salir a perseguirte o cómo? No, ella estaba en el baño Porque lo que a él ya no le parecía Uno lo tenía que discutir con ella Y entonces entró al baño Y le digo No, no voy a hacer eso Pero es que tú me lo prometiste Si no lo haces me van a correr, por favor Lloró Se hincó Y me pidió que por favor lo hiciera Y yo dije Bueno, total, ¿qué? Yo estoy más alta que el hombre Y yo era como muy aventada, ¿no? Yo dije Yo aquí este me quiere hacer algo Y aquí lo pateo, ¿no? Y ya, sí Me quité la ropa El tipo me dijo Camina para allá Camina para acá Levanta los brazos Volteate Está bien, puedes cambiarte Ya fue todo Nunca el tipo me propuso nada Nunca el tipo me invitó a cenar Nunca el tipo fue romántico conmigo Nunca me invitó ni a comer, jamás O sea, todo el trato realmente fue con ella Y ya después íbamos a firmar contrato Cuando yo platiqué un poco de este casting A dos, tres personas que me querían manejar Yo empezaba con Jaime Moreno Le comenté aquello Cuando le comenté ¿Cómo? Fuiste a hacer un casting con Sergio Andrade Él está vetado en Televisa Es un bollerista Está loco Y yo, ¿cómo? Yo no sabía nada de esto Lorena se olvidó temporalmente De una carrera musical Y se concentró en su faceta de actriz Así, inundó la pantalla Con su exuberante presencia En cintas como Un paso al más acá El diario íntimo de una cabaretera Policía secreto Las calenturas de Juan Camanei Dos Las borracheras Hembra o macho Para todos tengo Y el agarratodo Entre otras No era realmente lo que yo quería No que lo haya analizado Pero yo sí me acuerdo Que sí pensaba Que yo quería ser una gran actriz Que yo quería morirme en los escenarios Y que yo quería hacer grandes papeles dramáticos ¿Me entiendes? O sea, nunca pensé en explotar mi físico Yo no sabía realmente en mí nada Y hacia dónde me iba a llevar aquello De si salía en esta peliculita En traje de baño Y si salía en esta otra peliculita En escenas de cama Con lencería Yo no sabía que eso A la larga Pues me iban a ubicar Como un sex symbol O simplemente como la sex Ahora, ella nunca tuvo Desnudos eróticos Que yo sepa O sea, así fuertísimos Que digas tú Enseñó parte de su anatomía Así de una manera procás Y todo eso Nunca lo tuvo Yo creo que De alguna manera Estaba como cuidándose mucho Pero sí Obviamente Tuvo que caer en ese cliché De la rubia sexy ¿No? Y de la rubia tonta Pero tienes un Digamos que hay una parte De frustración en ti por eso Sí Sí, sí, sí Un poquito Porque también de repente Pues dices Si quisiera Igual que el público Se fijara en En lo que haces En tu trabajo actoral Y todo eso Y a veces tu imagen Tu físico O el mismo personaje Desvía la atención ¿No? Y se ponen a verte Las piernas Y se ponen a verte El escote Y se ponen a verte El traje de baño Y entonces se olvidan Si actúas o no actúas ¿No? Incluso hasta la fecha Sigue intentando Demostrar Que puede ser Una buena actriz Hemos visto cosas buenas Pero la verdad Lo que destaca Siempre y lo que recuerdas Más son las minifaldas Los escotes Y las posibles operaciones De Lorena Herrera La voluptuosa personalidad De Lorena Se convirtió En su tarjeta De presentación Y obviamente En sus inicios No se salvó De recibir Una que otra propuesta Indecorosa Pero en aquel momento Me llamaron Para una propuesta Muy importante De un periódico Me llevó David Agra Sánchez Él no sabía nada Este me dice Oye te quieren Para este periódico Nos van a dar Todo el apoyo Y todo esto Y yo Ay que maravilla Yo encantada Pero nos invitaron A cenar en el periódico Y ta 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 Ah bueno vamos Yo muy guapa A cenar Le dije Pero tú vas conmigo No 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 Es que quieren que vayas sola No De ninguna forma voy sola Voy contigo Que tú eres el que me estás llamando Bueno Entonces ya Me acompañan Llego a la cena Cenamos Platicamos Bueno yo A qué hora vamos a platicar Ya del negocio Y entonces de repente El hombre Este Muy importante Este Me llama para acá Mira te quiero mostrar mi gimnasio Ah bueno Entonces yo voy Ven Le digo a David Ven conmigo No Este ve tú Y yo Ay bueno voy sola Y entonces paso sola al gimnasio Y el tipo en eso me abraza Y me dice Es que tú me vuelves loco Yo te voy a hacer la mega estrella de México Vas a tener todo lo que quieres Yo tengo todo para ti Me fascina Vuelvo loco por ti Y así me tenía Sí Yo dije No Dios mío Pero así como enloquecido ¿No? Y yo qué hago aquí Y no Entonces yo sí Ya me dio Me dio mucho miedo Entonces No supe cómo reaccionar Estaba chica Y siempre he sido muy Impulsiva Y muy arrebatada Lo empujé Le di una patada Y me salí corriendo Del periódico Salí corriendo Y corrí Y corrí Y yo dije Creo que aquí se acabó mi carrera Mi incipiente carrera ¿Verdad? Porque iba empezando Claro Aquí se acabó Porque este hombre Va ahí Porque Era y sigue siendo Muy importante Que esto no pasó nada Absolutamente nada Me siguen publicando En el periódico Todo normal Qué bueno Sí Los encantos De Lorena Herrera Se iban convirtiendo En un gancho De taquilla Muchos eran Los hombres mexicanos Que soñaban Con la voluptuosa actriz Pero en aquellos años Ella solo tenía ojos Para uno El actor Jaime Moreno A quien conoció En un gimnasio Donde ambos acudían Y recuerdo perfectamente bien Que se me hizo una chica Guapísima Hermosísima Muy bella Y verdaderamente Sí me llamó mucho la atención Y a partir de ahí Nos empezamos a ver Con mucha frecuencia En el gimnasio ¿Qué te conquistó de él? Era todo un conquistador Manejaba una serie de estrategias Para que yo cayera Impresionantes Entonces yo iba a su casa Y entonces había un cuaderno Que lo ponía al lado del teléfono Y sabía que yo iba a ir Al lado del teléfono A ver el cuaderno Y entonces le ponía Me llamó la número uno Me llamó la número cinco Me llamó la número cuatro Y yo Ay tantas le llaman Y yo qué número se ve ¿No? Le decía yo Y yo decía Ay cuántas Y luego tenía fotos Que de Olivia Collins Y de Telefilippini Y de Uribe ¿Cómo se llama? Merle Uribe Y de otras Puras espectaculares Guapísimas Y yo decía Ay cuántas mujeres Tiene este hombre Y me fascina Me vuelve loca O sea contra cuántas Tengo que competir Ay qué horror Creo que sí Un día hice la broma Creo que le hice Sí la broma Mira te tengo una lista Como de doscientas niñas Le dije Entonces le dije Pórtate bien Si no vas a ver a mí No me armes panchos Ya después que lo conocí Que casi me fui a vivir A su casa Me di cuenta Que toda una vil mentira ¿Verdad? Para que uno cayera No le llamaba A ninguna chica Entonces era muy chistoso Yo me divertí mucho con él Es un hombre Con un gran sentido del humor Me divertí mucho Me divertí mucho Aprendí mucho Principalmente aprendí A no volver a andar Con un hombre tan frío ¿Tan frío? No en la cama No, ahí sí no Ahí sí Jaime en la cama No es nada frío Pero bueno ¿Frío por qué? Porque no era cariñoso Quizás se enoje conmigo Pero fue una relación Para mí que sufrí mucho Con Jaime tenía una relación Así medio extraña Porque al parecer Él no aceptaba Del todo que ella participara Porque era una mujer Y sigue siendo una mujer Muy guapa Muy exuberante Tal vez no me mostré Tan querendón Y tan mandilón con ella Y mi postura en ese aspecto Fue muy este Un poco machista Si tú quieres Un poco seco Un poco serio Era egoísta contigo Sí, sí, sí Sufrí mucho en esa relación Realmente Me dolió mucho Porque yo soy una mujer Extremadamente entregada Demasiado amorosa Demasiado sensible Perceptiva Demasiado emocional Nos peleamos Se enojó Volvimos Se enojaba Me dejaba cartas Era muy este Visceral Y pasional Y muy sentimental Yo de repente Me acostaba Y yo lloraba Y él me decía ¿De qué lloras? Y no le podía decir Yo lloraba Porque no sentía Que él me daba el cariño Que yo necesitaba ¿Me entiendes? Entonces, pero Bueno, aprendí Lorena y Jaime Terminaron Y aunque ella sufrió mucho En 1991 Recibió una excelente Oportunidad Que la ayudó A sobreponerse De sus penas amorosas El productor Emilio La Rosa La invitó a participar En la telenovela Muchachitas Donde le dio vida A una sensual villana El tipo de personaje Que repitió en 1993 En las telenovelas Entre la vida y la muerte Y dos mujeres un camino Y es que en aquel entonces No había muchas actrices Con el perfil de Lorena Ella sabía que su cuerpo Y su imagen en general Eran su instrumento Primordial de trabajo Y por lo tanto Se dio a la disciplinada tarea De cultivarlo como tal Que le gusta cuidarse Que sabe que es parte De su imagen Que ella vive de esto Respeta mucho su cuerpo Todo el tiempo Está en el gimnasio Pero no lo veo como una obsesión Yo voy una hora al gimnasio Cuando mucho una hora y cuarto Cuando me toca una rutina Más larga Hago una hora y cuarto Yo no considero que sea así Como una obsesión Es algo importante para mí Cuidar el físico Y yo creo que debería de ser Lo importante para todos Cada vez que la fotografiamos Siempre llega y pide su Y siempre pide su De vainilla Listo para Para comérselo Soy una mujer Extremadamente antojadiza Me encanta comer Y entonces para mí Esto de cuidar mi cuerpo Es todavía más complicado ¿Verdad? Sí, vivo de ello Pero no es que nada más Ven a mi imagen Porque si vendiera mi imagen Nada más Entonces pues nada más Me pasaría haciendo calendarios Y haciendo fotos Y ya Actúo, trabajo como actriz Quizás haya gente Que quizás no se fije mucho En cómo actúo Eso ya no es mi problema Luego de su romance Con Jaime Moreno En medio de todo su trabajo Lorena pronto Volvió a encontrar el amor En Alejandro Garza Un joyero que llenó a Lorena De mimos y atenciones Pero también de angustia Y violencia Una situación Poco conocida de la actriz Es muy simpático Muy generoso Un cuate Este Que no escatimaba En nada Para que Lorena Pudiera estar bien Era un hombre normal Y Lorena ya era famosa Hermosísima Y entonces yo creo Que a un hombre También le pesa a veces Llevar a una mujer así Que sabe que todo el mundo Pues la está viendo Hubo mucho Mucho Conflicto entre ellos Que yo tuve que intervenir Una vez Porque me llamó Llorando Lorena En el teléfono Realmente alterada Y me dijo Que estaba teniendo Una bronca espantosa Y que temía Que este muchacho Le fuera a pegar Y en ese momento Me salí volada Pero volada Ya te digo Al departamento Y el departamento Tenía cosas tiradas Este Cristal tirado Una mesa volteada O sea que había habido O él se desquitó Tirando cosas O no te puedo decir Lorena La encontré deshecha En un rincón Tuve que darle Cosas para Apaciguarla Un tranquilizante Llorando Amargamente Lorena Supo salir a tiempo De esta relación Mientras que su carrera En la televisión Estaba consolidándose En 1995 Ya participaba En su cuarta telenovela El premio mayor Cuando de pronto Se vio envuelta En un escándalo Que la ubicó Como la tercera En discordia Y la culpable Del rompimiento Del compromiso matrimonial Entre la actriz Daniela Castro Y el famoso portero Jorge Campos Nunca Jamás En la vida ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de esta época? ¿Te acuerdas que Daniela Castro Dicen que lo dejó Lo dejó plantado Por culpa mía Por culpa Yo estaba diciendo Yo no estoy ni enterada Yo no sé nada Digo bueno Yo le decía Ni modo Eres famosa Y es el precio ¿No? Jorge Campos Pues siempre En el fútbol En todo Ha sido muy traviesco O sea que posiblemente Si El tipo Lo conocí de hola Y así En un partido Que organizaron De estrellas Contra deportistas Hola y ya Súper respetuoso No me tiró la onda Cero ni nada Yo le dije No necesito Que me contaste A Daniela Castro Porque yo le tengo que decir Que eso no es cierto Como ella va a terminar Con el niño este Cuando yo no iba con otro Yo no pude hablar con ella Entonces creo que Él le dijo Oye nada más te quiero decir Que Lorena quiere decirte Que eso es una total mentira Ya No quiero Entrar en detalles Pero creo que Ella no lo creyó Ya que más hacía Yo nada más hice Lo que a mí correspondía Yo me hubiera sentido Muy mal De que verdaderamente Hubiera terminado Una relación Por 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 un chisme Que nada que ver No Nada Una vez más Lorena se sacudió Sus problemas Concentrándose En su trabajo Esta vez en la música En 1996 Presentó su primer disco Homónimo Un capricho de la actriz Que no tuvo el éxito Que esperaba Que no tenía voz Pero tenía mucha gracia Era impactante además Entonces la metí A estudiar canto Con la profesora Limón Este Le pusimos Repertorio Vino el maestro Con su guitarra Un asistente Y ahí Empezamos a nosotros A preparar a Lorena Me puse un mineral Aquel disco con Christian DeWolden Que era el productor Que estaba de moda En aquel momento Con Emi Caló Ajá Y yo Ninguna disquera Me quería apoyar Porque todos Me querían grabar Sí Sí les interesaba Pero para cantar Tropical Y yo no quería cantar tropical Yo quería cantar música de él Y me aferré a lo que yo quería hacer Y lo hice Y yo creo que Nunca hay que arrepentirse De lo que hace Hacíamos locuras con ella O sea podemos ponerla de cabeza En grúas Volando Desnuda Con pintura O sea Hacíamos de todo Y yo creo que fue muy importante Porque no ha hecho ahorita Últimamente Como que se fue a otra rama Fue el gran éxito de mi vida Haber sacado ese disco Te voy a decir el por qué Porque me aferré a algo Que yo quería Que era lo que yo quería hacer Que me encantaba Que me gustaba esa música Entonces por ese lado Me salí con la mía Y justo en esa época En la que Lorena Estaba en plena promoción De su primera producción discográfica Conoció a Sergio Blas Ex integrante de menudo Quien a su vez Estaba presentando Su segundo álbum Como solista Este Se convirtió en un breve Pero muy publicitado romance En el que sin embargo Algunos Nunca creyeron Sinceramente La relación de Lorena Herrera y Sergio Blas Yo nunca la creí O sea Además de ser una pareja Muy dispareja Donde a veces Él lucía más bonito que ella Era el momento En que se estaba lanzando Como solista Y él era jonjolí De todos los moles Y para llamar la atención Físicamente Pues era muy difícil Porque aunque es un chavo Muy guapo Es de estatura muy bajita Entonces podría pasar Sin pena ni gloria Por cualquier escenario Por cualquier fiesta Por cualquier antro Al lado de Lorena Herrera No pasaba desapercibido Bajo ninguna circunstancia En 1996 Lorena estaba en una nueva etapa De su carrera Ahora sus presentaciones Eran mucho más espectaculares De vistosas coreografías Con fornidos bailarines Que la acompañaban Y precisamente uno de ellos Le quitó el aliento A la cantante Desde el primer día Que lo vio Entonces yo andaba buscando Chicos fortachones De cuerpos espectaculares Entonces Este Y que más o menos bailaran Y los que me hacían la ropa Este Ricardo y Gustavo Mata Me dijeron Ay hay uno muy lindo Este Que le dicen el Tarzán Te lo vamos a traer Y yo Ok perfecto Y Lorena Cuando entra al Al otro cuarto Después de probarse la ropa Me dice Ay que ese chavo Como que me gusta Le dije Ay pero ese chavo Que para ti no Tu necesitas un Alguien más importante Alguien más No no Como que me gusta ese chavo Yo contaba con las características Que ella quería Yo tenía el pelo larguísimo Hasta acá rubio Y me dijo Quiero un chavo así Tipo Tarzán Y tú das el estilo Le dije Tu bailas Pues me dijo Si No es cierto Ni bailaba Y me le ofrecí un día Le digo Oye por qué no quieres Que baile yo Mira Yo no estoy mal de cuerpo Y dice A ver déjame ver Un día Y le enseño mi cuerpo Y se quedó así como Órale va Pero entonces en esa ocasión Me dijo Pero quiero que bailes Tú solo nada más Entonces pues ya Me lo llevé a una primera presentación En Puebla Y me encantó Que el primer día Que fue a bailar conmigo Este le dije Cuánto te voy a beber Y me dice No nada Y le dije No como que no Le digo Pues es que te quiero Seguirte amando Para los demás programas Porque me gusta tu imagen Me dice No 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 nada Le dije No es que si no me cobras No te voy a volver a llamar Entonces me dice Bueno este Te invito a comer Y dije No mejor No lo voy a cobrar Y ya Entonces Me dijo Mejor págamelo Con una cena Órale Dice Te invito a comer ¿Qué es lo que te gusta comer? Sushi Digo Ahora te invito a comer sushi Le llevé un sushi Espectacular Y yo creo que de ahí Nació el interés ¿No? O sea Cuerpo mático Fue el pago ¿No? Pero de mi parte Hacia él Nada tonto Así Lorena comenzó a salir De manera formal Con Armando Pero la relación con este No siempre fue miel sobre hojuelas Los celos Y las inseguridades Empañaban en gran medida La estabilidad de la pareja No debe de ser nada fácil Ser la pareja de Lorena Herrera Por un millón de razones Para un hombre inseguro Debe ser lo más difícil Sí Porque sí Porque sí Hubo demasiados problemas Una relación muy inestable Muy poco equilibrada Pero sobre todo Sobre todo De parte de los dos Pero sobre todo De parte de él Porque él es Él es muy inseguro Él es un hombre muy celoso Entonces pues obviamente Ella como actriz Pues bueno Y luego los chismes Que si la vieron platicando Que si no Era siempre Siempre como pleito ¿No? No era celoso con ella Era celoso con la gente Porque había mucha gente Que falta el respeto Horrible Digo Llevas a una mujer Guapísima Y me encanta andar Con mujeres muy guapas Y más como Lorena Que me gusta que enseñe Es su personalidad Pero me caía gorda la gente Y me enojaba con ellos Pues imagínate Que tuviera amigos No quería que tuviera amigos Este Sí Me volteaban a ver Él se enojaba Quería golpear a alguien Cuando me decían Estás buenísima Ya saben Era muy Muy Porque ese día Que raro Sí Entonces salir con ella A la calle Yo decía Dios mío Me persinaba Porque era desde Que daba el primer paso Adiós mamazota Güerota Adiós No, no Y yo Gracias, gracias Imagínate todas Las que Las que me traían Digo Debe de haber un respeto Hacia Hacia ella en primero Y luego hacia la persona Entonces yo me enojaba Entonces yo me enojaba con ella Y decía Este tonto Porque casi vienes Te mete aquí Y una foto Y casi la agarraban O sea Esos corajes Era contra la gente Yo cuando estoy con una pareja Yo estoy entregada al 100% Y soy una mujer Cero coqueta Este Digo me arreglo Eso es una cosa Pero no soy de las que ando Coqueteando ni nada Ella en vez de tener amigas Tenía puros amigos Y de repente Yo no los conocía Y decía ¿Quién es este? Porque de repente Le dejaban mensajes Hola preciosa Te mando un beso Ahí en la boca Bien rico Y decía Y eran amigos Que dice Es que son bien chistosos Le digo Pero preséntame O sea Por cositas Si peleábamos Y como que Él nunca Nunca Quizás me creyó Nunca confió Al 100% Al 100% Ni por su inseguridad Yo creo que ya ahora Al tiempo Se da cuenta De quien soy yo realmente Además Por salvaguardar La privacidad De su relación Lorena la negaba Públicamente Y esto Ofendía A un más Armando Siempre Y siempre A la fecha Me gusta mentir De mi vida sentimental Entonces todo lo que Escuchen de mi boca Son mentiras Pero ahorita Se estoy abriendo Porque ya fue parte Del pasado Pero cuando yo Andaba con él Te digo Nunca decía Que era mi novio Y Armando Ya por su parte Ya empezaba a vivir Con ella Y todo esto Ya tenían relaciones Ya más Y una relación Súper íntima Y ya muy 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 novios Ahí había un duelo De personalidades Ahí él quería figurar Él quería ser Es un muchacho Muy atractivo Que tiene todo También para llegar A ser Pero Lorena Tenía la fama Entonces Está bien No creas Para un hombre También no es fácil El tener una pareja De la altura De la Artística De Lorena 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 Llevaba ya Algunos años Comprometida Con Armando En un noviazgo Sólido Y estable Y por fin Se decidió Hablar públicamente Sobre su relación Sentimental Pero jamás Se imaginó Las repercusiones Que ese evento Tendría en su vida Entonces en un TV Notas Ya El novio Y como se llama Tu novio Y entonces yo Por tratar de Seguir ocultando La identidad Del hombre Como se llama Tu novio Me acuerdo El nombre De mi gato Se llama Muñeco Mi gato Se llama Muñeco Como se llama Tu novio Muñeco Ah pero ¿Cuál es su nombre? ¿Qué te importa su nombre? Se llama Muñeco Entonces a partir de ahí Ya se le quedó El muñeco Pero él De mi gato ¿Y qué dijo? Pero le cayó Perdóname Le cayó de perlas Yo creo que me lo debe De agradecer ahorita Su relación Se convirtió En el mejor trampolín Para el muñeco Que sigo sin saber De que la gira Parte de ser Medio stripper ¿No? ¿Qué fue para ti Lo más difícil De ser el novio De Lorena Herrera Esta mujer Que bueno Se ha convertido En un icono De la mujer sensual En México Que dejé de ser yo Ya no era Armando O González Ahora me convertí Al novio De Lorena Herrera Ahí va el novio De Lorena Herrera A mí ya dije Mi papá En el acta de nacimiento Pues ya pónganme Ahí en vez de Armando González El novio de Lorena Herrera Porque ya todo el mundo Me conoce así No pero sí Es una de las cosas Que fue difícil para mí Pero el dinero Y la solvencia económica De Lorena También causaron Conflictos entre la pareja Sí me afectó Sí me afectó Algo El ser Tener una mujer independiente Digo a todos Los hombres Que me están viendo Ahorita saben que Que las mujeres Pues se vuelven Un poquito más Ingobernables Difíciles Económicamente Ahora le está yendo mejor Pero cuando estaba conmigo No le iba tan bien Pero compartimos gastos ¿No? Este Él me invitaba más veces A comer Y las cenas Pero igual Nos íbamos a Acapulco Él invitaba los primeros cinco días Y yo invitaba los últimos dos o tres Pues sí se afecta Sí sí Porque Ahí la que lleva el control Es ella Entonces uno como hombre Digue bueno Pero a mí me gusta ser así A mí me gusta ser mandilón La verdad yo era La mujer Y él era el hombre El que mandaba Y a mí me encantaba ¿No? Porque Yo soy de un carácter Bien suavecito Ella es de carácter fuerte Ella es el que arreglaba los problemas Era un tipo al que Lorena quería Lo apreciaba Aún cuando era un ser insignificante Que estaba con ella ahí como arrinconado Cada vez que filmaba O sea yo lo vi Entonces este Es el hombre al que Lorena quería Y lo defendió hasta donde pudo ¿No? Si en el rango de importancia Creo que el muñeco Es el hombre más importante En la vida de Lorena Durante ocho años Nunca bajaron los detalles Nunca bajó la pasión Nunca bajó el cariño Nunca bajaron Todas esas cosas bonitas Mientras estábamos bien Era espectacular Nos llegábamos muy bien Pero estábamos bien ¿Te gusta? Veinte días Espectacular ¿No? Honeymoon O sea luna de miel Espectacular Y de repente Nos peleábamos un día Y él me mandaba a volar Y a mí ¿Él a ti? Él a mí Ajá Y entonces él me mandaba a volar Y a mí lo que más me puede afectar Es el aspecto pareja ¿No? O sea a mí la pareja me manda a volar Y me desequilibra mucho ¿No? Entonces sí me desequilibraba Este Andaba muy triste Me deprimía Cuando se peleaban Sí duraban Como un mes sin hablarse Y eso le dolía mucho a ella Entonces De los ocho años De los ocho años que anduvimos Anduvimos cuatro Sí Porque veinte días estábamos Y luego peleábamos Y como era tan orgulloso Y yo también Nos dejábamos de ver veinte días La padre ¿No? A pesar de todo esto En el 2002 Lorena estuvo dispuesta a aceptar La propuesta de matrimonio de Armando Pero cuando la fecha de la boda Ya estaba casi encima Salió a relucir a la prensa Que el novio de la actriz Aún estaba casado Con una modelo de nombre Michelle Vázquez Con quien además Tenía un hijo De nueve años Por haber Dicho ella A un reportero Esa misma noche Hoy nos vamos a casar Porque si lo hubiéramos planeado Yo creo que las cosas Hubieran salido bien Yo hubiera hecho Mi trámite de divorcio Y todo Pero cuando lo dijo A una reportera Salió a la luz Y entonces Fue donde salió Mi ex mujer A hacer un escándalo Y todo se vino abajo Cuando yo lo conocí Llevaban tres años Y medio Cuatro separados Pero él es la fecha Ahorita Ahorita Que no se ha divorciado Armando No se puede separar Él ya es papá Tiene un hijo Que le toca a él Cuidar Porque él tiene La responsabilidad De cuidarlo Entonces Lorena No se iba a casar Solo con Armando Se casaba además Del problema del divorcio Se casaba ya con el hijo De Armando ¿Me entiendes? ¿Tú habías convivido Con su hijo? No, no, nunca O sea Tú nunca tuviste Nada que ver Con ese pasado ¿No convivías Con su hijo? No No, no, no Porque la relación De él con su esposa Era bastante mala Y te vas creyendo Que si se va a divorciar Y te vas creyendo De que al rato La relación Se va a suavizar Que el hijo Va a comprender Cuál es la verdadera situación Y todo Y pues así se fue Pasando el tiempo Y pues nunca Nunca realmente se dio Nada La relación De Lorena y Armando Aún resistió Durante casi dos años Más el embate Y las consecuencias De este escándalo Hasta que en el 2004 Y aún muy enamorada Ella decidió Finalmente cortar Por Rosana Ya me he sufrido tanto Ya me había desgastado Ya había llorado Dios ya tanto Que ya mira Ya la última vez Que ya me mandó Ya ni me acuerdo Si él me mandó a volar Este Sí Sí La última vez Que ya me mandó a volar Ya dije Ya había sufrido Ya tanto Ay dije Otra vez Ay ya Ya no quiero volver Pero bueno Yo tenía la esperanza De volver Porque había una conexión Entre los dos Muy muy fuerte Y el amor Era muy fuerte Entonces dije Bueno Como todo A lo mejor Estas ocasiones Tienen que pasar Estos momentos Tienen que pasar Para fortalecer la relación ¿Y ya es definitivo? Sí Oye Ya Dos años Casi y medio Ya no Yo tengo la esperanza Que algún día Lorena y yo Vamos a estar juntos Y siempre se lo digo Pero tarde o temprano No sé Ahorita O en dos años O en diez años Pero yo sé que tú Y yo vamos a volver En términos musicales Lorena decidió Dar un giro a su música Y convertirse En cantante grupera Con su tercera producción Titulada Aquí estoy Con la cual Se volvió una presencia Constante y exitosa En los palenques Donde los hombres Acudían para deleitarse La pupila Con la exuberante Cantante y actriz Que parecía ponerse Más guapa y voluptuosa Con el paso del tiempo Fue entonces Que comenzó a rumorarse Que Lorena había solicitado En más de una ocasión Los servicios Del cirujano plástico Yo nunca me he operado Siempre le he dicho Si no lo creen No importa Y voy a decir Que aunque me operara Nunca lo diría Entonces pues ya Eso aclara sus dudas Si me he operado No me he operado Nunca lo voy a decir Cuando se le ha cuestionado Sus operaciones De bustos Sus implantes O operaciones Ella siempre dice Que no Que sus senos Son producto del ejercicio Cosa que a mí Me sorprende muchísimo Porque es la única mujer A la que con el ejercicio Le crecen los senos Yo la conozco De toda la vida Como quien dice Si se hizo Si se puso Esto y el otro A mí No me consta Simple y sencillamente Eso te lo puedo decir Con toda la seriedad Pero la verdad Sobre si ha recurrido A la cirugía estética O no No es el único secreto Guardado celosamente Por Lorena Existe otra leyenda De esta exuberante mujer Que asegura Que en los inicios De su carrera Esta posó desnuda Para la famosa revista Para caballeros del conejito Al parecer esto resultó Contraproducente En su momento Para ella Por lo que la actriz Siempre lo ha negado Llegando a asegurar Incluso que en esas fotos Posó su hermana gemela Porque era una jovencita Mazatleca Que recientemente Había llegado A la capital Muy guapa Muy exuberante Y Lo único que cambia De esas fotos A la Lorena Que conocemos Es el look A lo mejor El corte de pelo O la forma de maquillarse Pero es Lorena Herrera La encontró esta revista Si no me recuerdo Un reportero Que ahora está en Televisa Espectáculos Que se llama Carlos Enrique Chávez Y él estaba en Teleguía En aquel tiempo Éramos compañeros La encuentra en un puesto De periódicos La lleva a la revista Y entonces cuestionamos Nosotros a Lorena Herrera Sobre esta publicación Y la versión que Lorena Se inventa O cuenta O difunde Es que esta era Su hermana gemela Y que no era ella La que aparecía En esas fotos Y que Toda una historia Y una leyenda Que hasta ahora Ella misma ha alimentado Ella en ese tiempo Trabajaba muchísimo Como modelo Y yo estaba necesitando Una Playmate Para que Fuera con nosotros Al primer concurso De Miss Playboy Internacional Que se hizo en Hong Kong Entonces por medio De la agencia de modelos La contactamos Platicamos con ella Y fue así Como se Se decidió Trabajar con ella Y yo estuve presente En toda la sesión De hecho hay algunos Zapatos míos Que salen ahí Porque los de ella No estaban adecuados Al vestuario En fin Pero ella sabía Posar muy bien Ella trabajaba como modelo Y Lorena Tan tranquila Nada más dijo No soy yo Es mi hermana gemela Y no quiso volver A hablar de ese tema Ni tampoco supimos Nada de la hermana gemela Eso pasó Como un mito urbano La leyenda De la hermana gemela De Lorena Herrera Que en aquel tiempo Era Bárbara Ferrat Cuando se descubrió Esta revista Que ya tenía Algunos años De haber circulado Ella No quería Que utilizáramos El nombre Lorena Herrera En la portada De hecho Nosotros habíamos Trabajado Todo el pictorial Con la idea De poner en el texto Lorena Herrera Pero a la hora De estar haciendo La portada Y cuando ella Revisó las fotos Que siempre Nosotros pedíamos La autorización De la modelo Del artista Para antes De publicar las fotos Ella nos pidió Cambiar por Bárbara Ferrat Que me perdone Lorena Pero si Fue ella claro Que ha habido Muchos cambios Porque yo llegué A ver esa revista Y ha cambiado Mucho Lorena De entonces para acá Esa edición debe De estar en el archivo De Playboy Estados Unidos Pero ahí si dice Lorena Herrera Y está vestida Como medio de Charro Trae un sombrero De charro negro Y una malla Transparente Es un desnudo Muy bonito Muy bonito Y la verdad La verdad La verdad ¿Lo has hecho O no? No ¿Nunca te has desnudado Por una revista? Ya lo he dicho He dicho que a veces miento Pero no lo he hecho Al paso de los años Lorena se convirtió Fue en una experta En una experta en hacer En hacer de tripas corazón En cuanto a los rumores Y escándalos En los que se veía envuelta Pero entonces En el 2001 Apareció en una revista De espectáculos Una información Que logró Traspasar la sólida Tolerancia de la actriz Y la lastimó Profundamente Me lastimó mucho Cuando una vez En TV y novelas Saca Chucho Gallegos Este Que yo era hombre Y que había fotos De mí De que yo era hombre Y que me había operado Cuando muy joven Si eso si me dolía En su momento Nunca publicamos Que era hombre Si existía esa duda Porque si se veía Un poco hombruna Pero bueno A mí no me cabe La menor duda De que es mujer O sea Pero yo no me acuerdo Haber publicado eso Si se lo pregunté Creo que algún día Se lo pregunté Que si iba a publicar O le comenté Que si iba a publicar eso Pero que yo me acuerde Disgustado conmigo Bueno pues a lo mejor Ya está O se disgustó Pero yo nunca me disgusté Con ella Y le dejé de hablar A Chucho Gallegos Y no le di ninguna Entrevista ni nada Como por dos años Pero que decía Dos años Además se publicó Y pueden revisar La revista TV y novelas Yo ya no estoy En TV y novelas Evidentemente Pero pueden revisar Está en la hemeroteca Y jamás se publicó eso Se lo comenté Eso sí Este chisme Se convirtió Durante algún tiempo En una leyenda urbana Del espectáculo Sobre la cual A muchos les gustaba Hacer chistes En especial a Facundo Conductor en aquel entonces Del programa Toma Libre Y con quien Lorena Por ese motivo Protagonizó un gran encontronazo Que la neta Es que si lo pensaba Tampoco era Una acción así Que lo hacía Por molestar Y este Y después pues creo Que sí se ofendió Porque las veces Que me la llegué A encontrar después Pues yo estaba muy ardí Y me decía Oye Por tu culpa Estoy perdiendo Este Ya el respeto Con la gente Y ya estas chambas Voy a perder Porque anda diciendo Que soy yo hombre Y su novio Me quería Una vez en una discoteca Y todo Mi novio El muñeco Ya lo iba A golpear Y todo Y yo como Ya te has dado cuenta Que me gusta el golpe Yo le dije A mi no necesito Que nadie me defienda Yo puedo sola Y bueno Sabrás que le dije Hasta Te le fuiste a los golpes A Facundo Casi casi Pero no Le empecé hablando Y gritando No fue hace tanto tiempo Y él como reaccionó No no Tranquilo Perdóname Nunca he tratado De defenderte Todo ha sido De alguna forma En plan de broma Y le dije No pues ya Tus bromas se pasaron Porque yo ya te lo he dicho Ya te pasaste A mi Para esto ya No es una broma Para mi Me afecta Me duele Me molesta Entonces le paras O le paras O que onda Cuando Facundo La invita a estar Con él Para probar Que era Hombre o no Lorena no sabía O por lo menos Eso dice que no sabía Que llegó al programa Sin que le dijeran Y Facundo Pues intentó ahí Este montar Todo el numerito Que le encanta En su programa Y Lorena Se fue enojadísima Todavía hubo un programa Donde le hice una rola Y le pedimos perdón Era la de La del rey Y la adaptamos Y era Yo sé bien que estás ardida Por calumnia Y por mentira Y me vas a demandar Y así Entonces ya luego Yo le pedía perdón Con esa canción Pero en ese programa Llegó Broso de invitado Y me dijo ¿Cómo que? Le cantas a una mujer Pidiéndole perdón Retráctate Y dije Bueno pues le pido perdón Pero Pues si sigo pensando Que es hombre Entonces Definitivamente Lorena No tiene nada de hombre Y si mucho de mujer Una mujer que está dispuesta A rehacer su vida amorosa Como cualquiera Y recientemente fue fotografiada Muy bien acompañada En las playas de Miami Del brazo de un joven Que resultó ser Roberto Azad Ex integrante de Cairo Con el que la actriz Aún no ha aceptado Oficialmente romance alguno Yo terminé la relación Con el muñeco Y lo que más deseaba En mi vida Yo le pedí a Dios Quiero tener paz Tranquilidad Armonía y equilibrio Quiero un hombre Que confíe en mí Que me respete Que me deje libre Y que confía El 100% en mí ¿Lo tienes? Y lo tengo Tengo un hombre Extremadamente seguro De sí mismo ¿Cómo se llama? Seguro de mí No te digo No te digo Bueno de que me digas Una mentira A que me digas No te digo Prefiero que me digas No te digo Exacto ¿Ya renunciaste a la maternidad? Creo que sí Sí Siento que sí Nunca O sea En mis relaciones pasadas Todas las parejas que tuve Siempre se quisieron casar conmigo Siempre quisieron tener un hijo conmigo Y yo no Porque estoy joven Y siempre el rollo de que No estoy muy joven Mi carrera Y todavía estoy joven Y que no sé cómo Pero ya ahorita Como que No Como que Como que sí Sí Yo pienso que sí Ya renuncié Renuncié a eso ¿Y al matrimonio? No 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 me quiero casar tampoco O sea No me quiero casar Pero también ¿Por qué no? Este No creo que haya la necesidad ¿Para qué firmo un papel? O sea Después No quiero experimentar En cabeza propia ¿Verdad? Todo lo que han pasado Todos los demás ¿Verdad? Lorena Herrera Ha sido un símbolo sexual Por años Pero está consciente De que nada dura para siempre Así que ella tiene el plan De retirarse dentro de unos años Para estudiar una carrera Que le ha atraído desde siempre La psicología Pero hoy La actriz y cantante Sigue enfocada al 100% En la farándula Por lo pronto Palenqueando Con sus más recientes discos Sobreviviré De corte grupero Y dance Y de gira con su obra de teatro Mi amiga la gorda Estoy muy contenta conmigo misma Con mi forma de ser De actuar De pensar De sentir De lo que la vida me ha dado De poder seguir En este medio De trabajar En lo que a mí más me gusta Este De mi sensibilidad Y soy muy feliz La verdad Yo soy Mónica Garza Les agradezco mucho Habernos acompañado esta noche Y los espero la próxima semana Con más historias Engarzada Buenas noches Si hubieras sospechado Y me vendrías a molestar La muerte y fe Y salte de aquí Sin cultivarte Hasta que atreste Más cerca de ti